Vamos a hablar de, ahora sí, vamos a hablar de la Sub-20 que arranca el Mundial en horas. En horas vamos a estar en Santiago, ya desde mañana mostrándote toda la previa, porque hoy viaja la selección, esta selección que estamos viendo ahí. Los ves a los principales jugadores del equipo de Mascherano, porque sí, Mascherano dirige este equipo. Y nosotros estamos en vivo. Está ahí la cámara del gran Javier Curvar, que nos está mostrando a los pibes, a nuestros pibes, al futuro de la escaloneta. Sí, el futuro de la escaloneta, claro que sí. Sí, porque el Sub-20, hoy 17 horas, viaja Santiago, mañana entrenamiento, mañana habla también Mascherano. Y nosotros en un ratito te vamos a mostrar una de las promesas, uno de los europibes. Y ahora, si ahí lo ves al Colobarco, Colobarco de Boca, está Giai, grandes jugadores tiene. Ahí está también Zulé, vamos a ver Carboni, también vemos otra de las promesas de esta selección, Valentín Carboni. Ahí está, el plantel de la Sub-20 que está haciendo la entrada del calor. Se está entrenando en Ezeiza y nosotros vamos a contarte todo, todos los detalles. Arranca con Uzbekistán este sábado. Ojo, ojo, porque todos dicen, bueno, Uzbekistán, Guatemala, Nueva Zelanda. Nos tocó un grupo fácil. Ojo, porque en Sub-20, en juveniles, se equipara todo. Es tan chiquita, tía. Que no les sorprenda, que no les sorprenda que se den resultados que ustedes en selecciones mayores digan, pero tal selección le gana a tal otra, sí. Por ejemplo, Uzbekistán, que vamos a enfrentar mañana, son campeones en su confederación. Un dato, un dato. Guatemala sí es un rival más bajo de Centroamérica, pero Nueva Zelanda también en Oceanía le fue muy bien. Ahí están los pibes. Lo vemos a Gauto, lo vemos... Ahora, te la regalo. Tienen una mochila pesada, que es una enorme selección histórica, ¿no? Bueno, yo le pregunté. En un ratito vamos a compartir esta nota con Matías Solé, que es una de las estrellas, uno de los europeos. Juega en la Juventus, juega con Di María. Di María, le dicen el nuevo Di María, ¿cómo manejan la presión de algo así? ¿Cómo manejan la presión de ser parte de la selección que acaba de ganar en Qatar el campeonato del mundo? Bueno, de todo esto lo vamos a contar en un ratito y vamos a mostrar lo que opinan ellos, los jugadores. De esta manera estamos viendo. También se lo ve a Luca Romero, jugador argentino, otro europibe de los que Mascherano fue a Europa a convencer a sus clubes. Dámelo para el Mundial, porque no es obligación cederlos. Así que en vivo todo noticias y en un ratito la nota de uno de los europibes y los mejores jugadores de la sub-20.